Hola, mi nombre es Silvia y como os ha contado Adrián, os voy a explicar la parte teórica del curso. La mayor parte de lo que vamos a ver se corresponde con conceptos que ya existen en todos los lenguajes de programación. Iremos alternando vídeos de teoría con otros de práctica. Este es el índice de lo que vamos a ver en el tema 2. Empezaremos con la programación secuencial, seguiremos con las estructuras de control, veremos por qué son útiles y hablaremos de dos tipos, de los condicionales y de los bucles. Seguiremos con los eventos, después hablaremos de las variables. Tras esto, os explicaré los tipos de datos y los operadores. Después, veremos qué es el ámbito de una variable y por qué es importante tener claro ese concepto y finalizaremos el tema explicando las funciones. Pero antes de comenzar con la teoría, Adrián nos va a programar un ejemplo de juego secuencial. ¡Nos vemos en un rato!